El día de ayer la directora de ecología en el municipio de Río Verde daba a conocer que la ceiba que tiene más de 100 años de vida sería derribada por los daños que está causando a las casas habitación y por determinación de la dirección de protección civil. El día de hoy el director de protección civil Ricardo Canseco nos enseña los daños que este enorme árbol está realizando a las paredes, banquetas y estructura de las casas señalando que el árbol no se derribaría en su totalidad, solo sería una poda a clarón. Sí, mira desafortunadamente con el crecimiento de la población y la venta de algunos predios ha hecho que de alguna manera se afecten este tipo de árboles, desafortunadamente el árbol fue primero antes de la construcción de las casas, hay que comentarlo, falta de poda, de mantenimiento del mismo, ha hecho que sus ramas y sus raíces crezcan y afecten los predios que se construyeron posteriormente. Aquí el detalle de lo que estamos tratando de hacer es evitar el riesgo primordialmente a las personas que se encuentran, ya que son vecinos como tú lo viste, estructuralmente se está afectando la edificación contigua y aquí lo que estamos tratando es que no haya un problema mayor. Ahora, no es derribe total del árbol, va a ser una poda de manera controlada para que el árbol siga reverdeciendo, pero que ya sus raíces no sigan creciendo y causen un problema a las infraestructuras de las casas. Entonces, esto lo estamos haciendo de manera coordinada, a ecología le preocupa el hecho de que se siga conservando este tipo de árboles y nosotros como protección civil proteger a la ciudadanía, entonces la idea es encontrar ese equilibrio. Repito, no va a ser derribe del árbol, simplemente va a ser derrame, una poda y bueno, con el compromiso de los dueños del predio que se le va a mantener ahora sí con poda continua para evitar que se siga afectando las edificaciones que ya están, verdad, tratando de encontrar ese equilibrio, verdad, entre pues bueno, la ecología y la seguridad de las personas. Gracias, muy amable.